Yo quiero una mujer buena y también que sea bonita Yo quiero una mujer buena y también que sea bonita Para que nunca le hicimos por ahí por ahí por la mañanita Por ahí por la mañanita, cosita rica que está lo bueno Recoger lo mío y también lo ajeno Yo quiero verte muñeca, venciéndete a mi lado Yo quiero verte muñeca, venciéndete a mi lado Para que todo el mundo diga que yo soy tu enamorado Para que todo el mundo diga que yo soy tu enamorado Por ahí voy la mañanita, cositas ricas que están los buenos Por ahí voy la mañanita, cositas ricas que están los buenos Recoge lo tuyo, quítame el bajero Recoge lo tuyo, quítame el bajero Mañanita Quítame el bajero Quítame el bajero Quítame el bajero, quítame el bajero Quítame el bajero Quítame el bajero Quítame el bajero ¿Qué me está pasando? ¿Qué te quiero? Tienes grita ¿Qué me está pasando? ¿Qué te quiero? Tienes grita Tú me tienes vuelto loco Por besar esa boquita Tú me tienes vuelto loco Por besar esa boquita Por ahí voy la mañanita, cositas que están los buenos Por ahí voy la mañanita, cositas ricas que están los buenos Recoge lo tuyo, quítame el bajero Recoge lo tuyo, quítame el bajero Pero suena de esa cosa, Víctor Víctor Raco Surse el bajo ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? Música 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 Música